¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este primer debate de los candidatos de la Alianza con Miras a las Primarias del 30 de Junio. Por primera vez, Ramón, ellos se verán las caras. Por primera vez aquí, en este debate que estamos orgullosos de transmitir en conjunto entre Canal 13 y CNN Chile y que transmitimos desde los estudios de Canal 13. Ustedes pueden ver que hay público en el estudio y ya les vamos a contar quiénes son, pero lo importante es que este debate de primarias, al igual que el anterior, es transmitido con la tecnología closed caption para que puedan acceder a él toda la población con discapacidad auditiva. Por supuesto que los temas y las preguntas los candidatos no las conocen. No saben de qué lo vamos a interrogar en el día de hoy. Le quiero contar que el formato de este debate consiste en siete preguntas. Cuatro son temas en común que ambos responden. Una pregunta que es específica para cada uno de ellos y dos preguntas que va a hacer el público, pero también dirigida a ambos candidatos. Tendrán un minuto y medio para responder cada una de estas interrogantes. Habrá contrapreguntas y los candidatos entonces tendrán otro minuto a su disposición para hacer las puntualizaciones. ¿Quién es el público? Ya se lo habíamos anunciado. Son 30 personas que han sido seleccionadas por la empresa Academ Research. Una empresa que realiza estudios de mercado y entre otras labores realiza tradicionalmente todo el trabajo de campo de la encuesta CEP. Contémosles un poquito del perfil de este público. Ellos son independientes, no son militantes, pero tradicionalmente votan por la alianza. Están decididos a ir a las primarias, pero aún no saben si votar por Pablo Longueira o Andrés Alamán. Por lo tanto, hoy día van a estar muy atentos a las respuestas y a sus interrogantes. Le damos la bienvenida entonces de inmediato a los representantes de la alianza, protagonistas de este debate de las primarias presidenciales esta noche. Andrés Alamán, de Renovación Nacional, y Pablo Longueira, de la Unión Demócrata Independiente. Candidatos, muy bienvenidos. La ciudadanía está muy contenta de que nos acompañen en esta noche porque a ellos más que nosotros son a los que ustedes van a responder. Por favor, tomen sus posiciones. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato. Les recuerdo a nuestros amigos televidentes que esto se ha realizado con un sorteo para saber quién comienza y quién prosigue luego con cada una de las respuestas. Y el turno primero es con una pregunta en común para ambos candidatos, pero primero responde el candidato Pablo Longueira. Señores candidatos, ustedes dos son defensores de la economía de libre mercado. Un modelo con el que Chile muestra cifras macroeconómicas que son impecables, sin duda. Pero ese mismo modelo ha permitido enormes abusos. La lista es larga, ustedes la saben. El precio de los remedios, las comisiones de las tarjetas, las cláusulas abusivas, las discriminaciones de la ISAPRI podría seguir. Es un modelo que incentiva la competencia, pero algo pasa porque existe una concentración económica que es brutal. Y al chileno medio le cuesta entender que mientras él reclama, los bancos tienen utilidades de 3.400 millones de dólares y las ISAPRI de 80.000 millones de pesos. Señor Longueira, ¿cómo convence a la gente que un gobierno de centro-derecha puede regular este mercado que la nueva mayoría pretende hacerlo aún más? Yo creo que muchos de estos mercados que están concentrados se los debemos precisamente a los gobiernos de la conceptación, que no fueron capaces en su minuto de introducir más competencia. Creo que la legitimidad de la economía social de mercado, la libre competencia es fundamental. Y es por eso que tenemos que seguir avanzando en mejorar la institucionalidad que nos permita que hayan nuevos actores y más competencia. Pero creo que si hay algo que sí tenemos que destacar los chilenos, es que el modelo económico ha significado estos 30 años un salto histórico en materia económica y en materia social. Por lo tanto, tenemos que hacer las correcciones, tenemos que crear las instituciones para que haya competencia. Creo que el gran desafío de Chile para recuperar la confianza en el modelo es que los ciudadanos sientan que tienen un organismo como el CERNAC. El CERNAC tiene que ser una institución autónoma, tiene que ser el Servicio Nacional del Ciudadano que finalmente defienda, no solamente desde el punto de vista ciudadano, sus derechos, sino que también le permita crear el CERNAC de la educación, el CERNAC de la salud, con el objetivo de que todos los ciudadanos del país sientan que tienen una institución republicana que es capaz de defender sus derechos. Esa es la propuesta que hemos hecho. Pero creo que es muy importante valorar también el cambio que ha tenido Chile. Hemos pasado un país donde hace 30 años atrás el 40% de los chilenos vivían en la extrema pobreza. Hoy día el 70% de los chilenos se declaran de clase media. Es un cambio que es evidente que ha permitido a miles de familias en Chile acceder a bienes y servicios que sus padres no fueron capaces de conseguir. Señor Longueira, usted lanzó el sello Propime siendo ministro de Economía para que las grandes empresas se comprometieran a pagar en 30 días. Ocho meses después dijo, nos ha ido pésimo. Y claro, hasta hoy solo 63 empresas han aceptado, pero allí no hay grandes tiendas, no está el retail, no están las grandes constructoras. Y por si eso fuera poco, el señor Horst Paulman de Sencosud le dijo que lo que usted solicitaba era un sueño y no una realidad. Como la regulación es voluntaria, la pregunta es si legislaría como presidente para que por ley se obligue a las empresas a hacer lo que voluntariamente no han querido hacer. Así lo vamos a hacer. Bueno, precisamente una de las propuestas más importantes para mí, Ramón, en el programa de gobierno es que en Chile se les pague a todas las pymes en 30 días. Hicimos un esfuerzo muy importante con ministro de Economía para que a través de un sello voluntario se les pagara efectivamente a las pymes en 30 días. Nosotros tenemos que lograr que el Estado, las empresas públicas, los municipios del país y todas las grandes compañías le paguen en 30 días a las pymes. Este es el cambio más importante que tenemos que hacer en materia económica. Y es por eso que en la propuesta que yo he hecho en mi programa de gobierno, el eje principal del desarrollo económico va a ser que se les paguen 30 días. No puede ser que se les esté pagando a 120, 150 días, cuando ese es el capital, ese es el capital de trabajo de las pymes en el país. Este es un cambio fundamental en la economía de Chile. Entonces lo exigiría por ley. Muchas gracias, señor Longueño. Señor Alamán, como esta no es la primera vuelta presidencial, sino que un debate de primaria y queremos saber las diferencias entre ustedes, dígame la misma pregunta. ¿Por qué usted, más que Pablo Longueira, es capaz de garantizarle a los chilenos que puede regular este mercado para que no se cometan abusos? Bueno, aquí usted va a encontrar más coincidencias que divergencias. Y yo quiero decir que, en primer lugar, el proyecto país de los últimos 30 años ha sido un proyecto exitoso para Chile. Hemos logrado disminuir enormemente la pobreza, pero sí tenemos una deuda pendiente en materia de desigualdad. Yo soy de los que piensa que a partir de las ideas de la centro-derecha podemos combatir al mismo tiempo la pobreza y disminuir la desigualdad. Algunas de las cosas importantes se han dicho acá. En primer lugar, y en esto yo he sido particularmente categórico, tolerancia cero con los abusos. Los cometan las empresas privadas o los cometan las empresas públicas. En segundo lugar, el Estado sí tiene mucho que hacer para aumentar la competencia. Y hoy día, yo quiero decir que las farmacias y los laboratorios ganaron, pero los consumidores perdieron. Porque hoy día no se aprobó una ley que debería haber aumentado la competencia precisamente en el mercado de los remedios. El emprendimiento, algo extraordinariamente importante. Este es un gobierno que ha generado más emprendedores que todos los gobiernos anteriores. Y por último, tenemos que mantener esta actitud positiva hacia el crecimiento económico y hacia la generación de empleo. Por lo tanto, afianzar el proyecto país es lo que nos va a llevar al desarrollo. Y ahora, hacer lo contrario nos va a conducir al fracaso. Su contra pregunta, ¿qué le parece que su contrincante Pablo Longueira haya recibido el apoyo de Lorenz Goldbrun, quien, mientras era gerente general de Sencosud, hablando de abuso, subió de manera unilateral en consulta las comisiones a las tarjetas? ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, me parece razonable. Mire, el anterior candidato de la Unión Democrática Independiente era Lorenz Goldbrun. La Unión Democrática Independiente resolvió reemplazar su candidato por Pablo Longueira. Y me parece perfectamente razonable que lo apoye. Es un apoyo que usted querría. ¿Perdón? Es un apoyo que usted también querría. Mire, yo espero ganar la primaria del día 30 de junio. Y espero unir, unificar, y no solamente tener a toda la centro-derecha. Yo pretendo, como espero poder explicar, ir más allá de las fronteras de la centro-derecha. Para ganar en noviembre no sobra nadie en nuestro sector. Ok, segunda pregunta común para ambos candidatos, por sorteo ustedes lo saben. Responde primero Andrés Alamán. Señor Alamán, el 93% de los estudiantes asisten a colegios municipales o subvencionados. Según la OCDE, Chile tiene una de las educaciones más segregadas del mundo. Los ricos estudian con los ricos, la clase media con la clase media y los pobres con los pobres. Aparte de que los niños no conocen otra realidad, no conocen alumnos distintos, no comparten el capital cultural que es mayor, en el caso de los niños con más recursos. ¿Estaría usted por terminar con el financiamiento compartido que segrega a los alumnos según la capacidad económica que tienen sus padres para poder pagar ese copago? Yo soy partidario de terminar con la segregación, no terminar con el financiamiento compartido, que son dos cosas completamente distintas. Esta es una de las cosas más importantes que estamos discutiendo en esta campaña presidencial. La concertación quiere eliminar la educación particular subvencionada en Chile. Y eso afecta la libertad de enseñanza, afecta la libertad de los padres para poder elegir colegios de calidad. Hoy día el 50% de los alumnos van a colegios particulares subvencionados. Y van porque los padres así lo han resuelto. Yo soy de los que creen que la educación particular subvencionada es un aporte para el país. Y creo también que no hay nada negativo en que los padres puedan contribuir a la educación de sus hijos y que hayan emprendimientos privados para que tengamos colegios de calidad, especialmente dirigidos hacia los más pobres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y la ley señala con toda claridad que no corresponde ni la selección ni la segregación. El financiamiento compartido además, en mi programa, se transformará en un financiamiento compartido solidario. Hoy día el sistema indica que el 15% de las personas que van a colegios con financiamiento compartido no van a pagar. Yo lo que quiero hacer es algo muy simple. Nunca un niño que esté en un colegio con financiamiento compartido va a dejar de estar en ese colegio porque sus padres no puedan pagar. Así vamos a tener libertad de enseñanza y calidad de educación. Señor Alemán, su contrapregunta. Es cierto, pero siguen estando segregados los niños con su propuesta. En muy buenos colegios los de muchos recursos, en muy buenos colegios podrían ser de clase media, y en muy buenos colegios de educación pública, que es lo que usted quiere mejorar, los que no tienen recursos. La pregunta es, ¿hay libertad, es cierto, de los padres que usted quiera respetar? ¿Pero qué pasa con la libertad de los padres que no tienen dinero para enviar a un colegio con financiamiento compartido? A eso voy. A todos los padres que no pueden efectuar esos aportes, que algunos consideran un mal y que yo considero virtuoso, ¿qué hay de malo que un padre quiera contribuir a la educación o a una mejor educación de sus hijos? ¿Y qué hay de malo en el emprendimiento privado en educación? Pero no hay que olvidarse que junto con eso el Estado tiene la obligación de garantizar una educación gratuita, en básica y en media, accesible para todos los niños chilenos. Y lo que yo voy a hacer es continuar avanzando con doblar el monto de la subvención educacional, con que sigamos avanzando en la subvención preferencial, que sigamos apoyando con la misma fuerza a los colegios públicos municipales y a los colegios particulares subvencionados. Tenemos una enorme tarea por delante en materia de educación. Hay quienes creen, eso es lo que pretende la concertación, que el sistema sea 10% de colegios particulares pagados para los ricos y 90% para todos los demás. Yo no creo en ese sistema, no es el sistema que le ha favorecido a Chile en el pasado, ni mucho menos le va a favorecer en el futuro. Muchas gracias, señor Alamán. Señor Longueira, hay sistemas en el mundo como el holandés o el belga, en donde el 70% de la matrícula es particular subvencionado, pero no hay copago, los papás no pagan allí. Le reitero la pregunta original. ¿Estaría dispuesto a terminar con el financiamiento compartido que se agrega a los niños, según la capacidad económica de sus padres? Yo creo que hay un error en la pregunta, Ramón, porque el financiamiento compartido es una opción más, es parte de la libertad educacional. Hay personas que con un financiamiento adicional permiten tener una mejor educación para sus hijos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que el Estado mejore la calidad de la educación pública en el país. Parece curioso que la solución al problema que tenemos hoy en Chile sea menos libertad para elegir. La libertad para elegir de los padres es esencial para que mejoremos la calidad de la educación. Y es por eso que no comparto que la posibilidad que existan colegios donde exista una contribución de los apoderados a financiar, esté segregando. Lo que está segregando es que la calidad de la educación del país, la pública, requiere un apoyo. Aquí lo que vemos con mucha frecuencia es que cuando los padres eligen, prefieren los colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, lo que tenemos que avanzar en Chile es que los recursos de la educación estén destinados para ir generando una mejor calidad en la educación pública del país. No me parece que la solución sea precisamente en establecimientos donde esa libertad que ejercen los padres, finalmente la terminemos. Ya que estamos hablando de educación, pasémonos al nivel superior. Aprovechemos. Allí hay un drama que sufren hoy día los deudores de crédito Corfo. Usted vio este tema porque era ministro de Economía. Ellos se han manifestado que están desilusionados con la solución que se les entregó para superar este tema, la rebaja de la tasa de interés. Le rematan las casas a algunos, dejan de estudiar, y algunos están en dicoma y por lo tanto tampoco pueden salir del atolladero en que se encuentran. Permítame citar un solo caso que me autorizó esta noche Daniela Marchand. No pudo terminar Psicología, carrera que comenzó a estudiar hace 11 años. Hoy trabaja para pagar mensualmente 170 mil pesos de varios créditos Corfo y va a terminar de hacerlo recién el año 2021. Y dice, tengo 31 años, no puedo exponer a mis padres a perder su casa, soy responsable para saber que no puedo tener hijos, soy responsable para no querer casarme porque podría arrastrar a mi compañero a un mar de deudas. ¿Qué le dice a estos jóvenes que se sienten desencantados con esa solución? ¿Asume usted que esa solución fue un fracaso? Ramón, yo creo que es muy importante decirle a todos los televidentes que así recibimos nosotros a los chilenos endeudados. Los endeudados Corfo, los créditos que entregó la Corfo para el financiamiento de la educación superior, cuando nosotros llegamos al gobierno los terminamos. Por lo tanto, esto lo heredamos de los gobiernos de la concertación. ¿Y qué es lo que hicimos con todos aquellos que aún conservaban los créditos Corfo? Renegociamos a todos exactamente igual con la tasa del 2%. Por lo tanto, me duele profundamente el caso que tú obviamente has relatado aquí. Pero hicimos el esfuerzo, levantamos los recursos, hicimos una reforma tributaria para sacarle la mochila a toda nuestra clase media que venía endeudada, no solamente en los créditos Corfo, sino que también a través del CAE al 6%. Por lo tanto, lo que hemos hecho es precisamente evitar una situación extrema que heredamos. Nosotros no entregamos ningún crédito Corfo en nuestra administración y le dimos una solución, pero lamento sinceramente que hayan personas que hayan tenido antes una situación de arrastre que ha sido imposible solucionar. Muchas gracias, señor Longueira. Corresponde ahora que nuestro público invitado pueda preguntarle también a los candidatos si ellos acceder a estas interrogantes. Le hemos explicado al comienzo que se trata de un público seleccionado por la empresa Cadem Research. Ellos tienen distintas motivaciones para estar aquí, pero principalmente quieren participar de las primarias. Señor Longueira, tiene que escoger un número del 1 al 30. Del 1 al 30, alijamos el 7. A ver, el 7. Bueno, ahí tenemos a Javier Valenzuela, 29 años, ejecutivo de negocios. Javier, ahí te veo. Javier, formúlale la pregunta entonces a Pablo Longueira. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es si está de acuerdo con el lucro en las ISAPRES. Antes de que conteste, aclarar que ambos candidatos van a poder responder esta pregunta. Adelante, señor Longueira. Yo creo que el aporte que hace el mundo privado en la salud es muy importante. Y como todo sector y aporte que hace el sector privado, tiene que tener una justa retribución. Y ese aporte que hace, lo más importante es que exista competencia. Lo que tenemos que buscar en las ISAPRES es que los ciudadanos podamos libremente salirnos de las ISAPRES. Estamos haciendo cambios muy importantes, creando el plan garantizado de salud que nos permite terminar con las preexistencias, con las discriminaciones sexuales y por edad. Y de esa forma vamos a ser mucho más libres nosotros para elegir la ISAPRES para que haya más competencia. Pero creo que es muy importante el aporte. El 15% de los chilenos se atienden en salud privada en Chile. Y tienen que tener una justa retribución. Señor Longueira, la contrapregunta. ¿Usted cree que las ganancias de las ISAPRES, que han sido millonarias, son solo obtenidas porque hacen muy bien su trabajo o parte de ellas provienen también de haber abusado de sus clientes? Yo creo que parte de las utilidades puede ser porque no hemos tenido una verdadera competencia. Muchas veces nosotros sentimos, y parte de los cambios que estamos haciendo precisamente al legislar con el plan garantizado, salud, que las personas podamos libremente cambiarnos. Cuando uno está capturado no hay competencia. Creo que ha habido mucha captura y con las preexistencias, con las discriminaciones sexuales o por edad de sexo, finalmente ha hecho imposible una verdadera competencia. Y creo que muchas de las utilidades se debe a que muchos de los clientes estamos capturados. Muchas gracias, señor Longueira. La pregunta de nuestro público seleccionado fue de Javier Valenzuela, 29 años, ejecutivo de negocios. Se la reitero, señor Alamán, para que usted la responda. ¿Está de acuerdo con el lucro en las ISAPRES? Javier, yo considero que las ISAPRES como sistema requieren una profunda reforma. Hoy día son un sistema bajo sospecha y son un sistema con una extrema judicialización. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que avanzar hacia un plan garantizado de salud donde no existan discriminaciones por sexo ni por edad. Las preexistencias tienen que dejar de ser una trampa para los afiliados a las ISAPRES. Y como aquí se ha señalado, tenemos que ser capaces de generar condiciones de competencia para que en definitiva los servicios que se presten sean adecuados. Creo que la revisión que está llevando adelante este gobierno va bien encaminada y en consecuencia sí hay que mejorar este sistema. Señor Alamán, uno de los problemas que se denuncia respecto de las ISAPRES es que hay una forma vertical del negocio. Me explico. Que muchas ISAPRES son dueñas de clínicas y que por lo tanto eso que hoy día buscan subterfugios para que pueda ocurrir debiera prohibirse taxativamente. Si usted fuera presidente de la República, ¿haría algo para que esta concentración permita que los dueños de las ISAPRES no sean los mismos dueños de las clínicas privadas? Mire, revisaría a fondo si este sistema de integración vertical está teniendo ventajas para los afiliados, que es como se justifica, o si por el contrario le está acarreando perjuicios. Creo que eso es lo serio de plantear. La integración vertical siempre se planteó como algo beneficioso desde el punto de vista del abaratamiento de costos. Pero yo quisiera verdaderamente cerciorarme de que eso es así. Si hay un pequeño margen de abuso ahí, yo soy partidario, como en todo el resto de las materias, de terminar con esos abusos. Gracias, señora Alamán. Hacemos una pausa en este, el primer debate de la Alianza con Miras a las primarias del 30 de junio y vamos a volver con temas que a ustedes les importan, porque aquí están decidiendo finalmente su voto. Llegará a la moneda, el que solucione más dolores de cabeza. Tapsin, un alivio para cada chileno. Aprendiste a caminar, a besar, a reír, a compartir. Y un día aprendiste a orar. Y cuando aprendiste a orar, aprendiste a caminar, a besar, a reír, a compartir. Ahorrar es la manera más simple de crecer. Y Sura es la manera más simple de aprender a orar. Entra en aprendoahorrar.com y entérate cómo hacerlo. Sura. Ahorrar es crecer. ¿Sigues recibiendo tu cartola en papel? ¿Sigues recibiendo tu cartola en papel?